Un juego de habilidad, de destreza e inteligencia Conociendo al adversario, siempre tendrás recompensa Es una gran disciplina, hacia el este, tras las rejas Muy joven, perdió a su padre, desde ahí cambiaron sus días Las cosas pasan por algo, así es la ley de la vida Hasta el dando dio comienzo, su carrera delictiva Le ha tocado de todo, para llegar donde está Vendiendo droga, luego matando, después secuestrando Por solo un poco mencionar Y pura gente mexicana De pura gente del colegio viejo Ayayayayay Dos mil quinientos días, o quizás un poco más Los que marcaron su vida, pa' fortalecerse más Querían verlo derrotado, no lo han podido lograr Sacrificio, da recompensa, la lealtad, esa amistad Fuero de la fiel amigo, con él siempre contará Un saludo comandante Y esas claves, pa' chambear Treinta y seis y treinta y dos Cuarenta, también cincuenta Cero, cuatro y el grande Siempre listo pa' la guerra A los más fieles demonios Cicarión de alta escuela Y desde Mazatlán, Sinaloa Hasta Ciudad Juárez Y aquí seguimos dándole macizo, compa Por un soldado de guerra Que no le teme a la muerte A morir siempre peleando De rodillas ni lo sueñen Carnal cero cinto y guacho Su recuerdo está presente Torturas inexplicables Le fascina la violencia Pasó por tres atentados Y aquí sigue dando guerra Cien por ciento sanguinario De la gran familia mexa El diablo ya está en la calle Con demonios alterados Nueve comandantes Más de cien soldados Muy bien adiestrados Y que cortan dos cabezas Resultado a la traición Que no perdón Que no me dice Que no lo sueñe No me dice Si no te lleve